Hola que tal, aquí estamos nuevamente sus amigos del Mariachi Fiesta Y vamos a tocarles un excelente tema del señor Vicente Fernández al estilo del Mariachi Fiesta Esperemos que les guste y esto dice más o menos así A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí Todavía lamento, aquel día cuando te perdí A pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar Todavía te amo, y ni por un minuto yo te pude olvidar Todavía te amo, y ni por un minuto yo te pude olvidar A pesar de saber, que el amor de los dos Siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos, fue muy escondido Para no hacer sufrir, a quien vive contigo A pesar de saber, que vivimos un día, un amor dividido Sin embargo mi amor, haberte conocido Fue la cosa más linda, que a mí me sucedió Fue la cosa más linda, que a mí me sucedió Al final de los dos, tú serás la que más pierde Porque yo, yo puedo querer a muchas como te quise a ti Pero a ti, jamás te querrá nadie como yo te quise A pesar de saber, que vivimos un día, un amor dividido Sin embargo mi amor, haberte conocido Fue la cosa más linda, que a mí me sucedió Fue la cosa más linda, que a mí me sucedió Fue la cosa más linda, que a mí me sucedió Y ya estáis Fue la cosa más linda, que a mí me sucedió